Atención chicos y chicas, hay un programa de televisión muy conocido, Chismenolay, que asegura que la nueva novia de Piqué podría estar embarazada. Todo esto surge y ha surgido en numerosos medios de comunicación alrededor de todo el mundo por la portada de la revista Hola, en la que vemos a Piqué junto a su nueva novia, junto a Clara Chia, y hay algunos que intuyen ahí una pancita y creen que podría estar embarazada. Vamos a escucharles y luego vamos a descubrir la verdad. Voy a ponerles porque Clarita parece que anda media panzoncita, entonces Javier decía, ¿serán gases o será que viene un bebé? Un piquecito. A ver, le dieron un piquete, vamos a ver. Vean ustedes esa pancita, porque ya descaradamente ya salieron. A ver, para empezar, la chica que ponen delantes de Clara Chia no es Clara Chia, es una modelo, y estáis viendo, it's Danifae, Danifae, es como se llama la modelo, que algunos han intentado vendernos como que era Clara Chia, en cuentas fake diciendo que ella era Clara Chia. No es Clara Chia, o sea, esta chica no es Clara Chia, con lo cual no tiene sentido alguno comparar su cuerpo de antes con el de ahora, porque no es Clara Chia. Dicho esto, pensar que Clara Chia puede estar embarazada simplemente por esta fotografía de la revista Hola, me parece una barbaridad. Yo ahora, después de la hamburguesa que me he metido para cenar, si resulta que me pongo este vestido, seguro que luciría una pancita similar. Es decir, este vestido es súper difícil de llevar, es que enseguida marcas algo, es imposible que parezca que tienes un vientre súper plano con este vestido, a no ser que no hayas comido nada en días y semanas. Así que por favor, digamos que la nueva novia de Piqué podría estar embarazada simplemente por esta fotografía, o por la foto del otro día, y no se ve absolutamente nada, o sea, determinar que ahí, en este circulito, por esta imagen, puede estar embarazada. Clara Chia, me parece una auténtica barbaridad y la tontería más grande.